El principio de enero no sé yo, pero bueno, en cualquier caso vamos a disfrutar de un nuevo plato exquisito que pinta mi bien, porque estas dos señoras son unas cocineras excelentes. Señores, estoy aquí de nuevo esta tarde. ¿Qué me decís? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Sabina, tú me ves bien? ¿Sabina? ¿Sí? Ah, vale, es que soy más altas que... ¿Eh? ¿Verdad? Bueno, con los toques de bromas que nos gusta darle a nuestra gastronomía, hoy sigo en restaurante Laurera aquí en Alhama de Murcia, ¿vale? Estoy con Gambi, con Isabel... Y Balbi. Y Balbi, perdón, es que siempre estamos con los nombres, de verdad, Balbi. No pasa nada. Hoy nos va a preparar, o nos vais a preparar un plato que ya me está llamando la atención, ver el huevo ahí. Sí, es un huevo trufado, hacemos una salsa que lleva seta premium deshidratada, nosotros la hidratamos en agua, la dejamos toda la noche hidratando y luego la cocinamos con... cebolla, echamos un poco de pimienta, sal y bien pochada también, una vez que se ha hidratado. Sí, y luego la molemos y lleva nata líquida, con nata líquida, la terminamos. Por otro lado, hacemos el huevo, lo metemos en el film, le ponemos un chorrito de aceite de oliva y lo atamos. Y después lo llevamos a un cazo, al baño María, que es donde lo terminamos de hacer. ¿Es complicada esta receta? No, no es muy complicada. Es a la hora del servicio, porque el huevo tenemos que tenerlo unos segundos ahí, luego tenemos que con la tijera cortarlo, cogerlo con su cuchara para que salga bien. Es un poco complicado lo que es la elaboración de la salsa, más rápido. Luego a la hora del servicio, pues como hay tanta prisa, tantas cosas, es un poquillo complicado, pero bueno. Bueno, lleva un proceso, pero al final... Lleva un proceso, pero al final sale bien. Al final sale bien y está rico. El resultado de la salsa, si quieren, lo podemos ver. Vamos a ver, esto sería... El huevo, lo cogeríamos... Sí, vamos a coger... Vente por aquí conmigo. Por aquí. Vale. Y lo meteríamos en el cazo. En el huevo, lo echamos en el cazo. Ahí estaría. Para que, minuto y medio, para que se quede ni muy blando ni muy grudo. Depende, ahí los clientes ya que lo han probado, pues van diciendo cómo lo quieren. Más hecho, menos, pero tiene que estar un punto poché. Un punto poché, bien. Este es el primer paso que damos a este proceso de este plato. Sí. El huevo y después... Ahora cogemos el plato y le echamos la salsa que la tenemos aquí. Venga, vamos a echarle la salsa. Está preparada. Esta salsa hemos dicho que lleva todo esto. Lleva la seta, la cebolla, sal, un poco de pimienta. Cebolla, sal, pimienta. Y ahora vamos a coger de aquí el huevo, que lo tenemos ya preparado. Ese huevo se sirve así, se corta ahora. Se corta. Le quitamos lo que es el plástico. Lo ponemos encima de la salsa y le añadimos trufo. Trufa fresca. ¿Trufa fresca? Sí. Y ya está. Ese sería el plato, estaría terminado para que lo degustes. ¿Cómo lo llamamos este plato? Huevo trufado. Huevo trufado, bien. Vamos a ello. Esto con cuchara, ¿verdad? Sí. Venga, yo en esta ocasión sí que puedo hacerlo. Voy a poner un poquito aquí el huevo, que coja la yema también. Oye, la trufa está un poquito... Sí, un poco elevada de precio. Un poco elevada de precio. Qué buena, por favor, ¿eh? Muy buena, ¿eh? De verdad que sí, muy buena. La verdad que la trufa le da un toque a los platos. Sí, sí. Sí, le da un toque de potencia, porque la trufa de por sí, el sabor es algo fuerte y le da un toque de potencia. Pues un plato rápido, sencillo, la elaboración ya hemos visto cómo va, sí que luego el proceso a la hora de servirlo a los clientes. Porque, ¿cómo lo servís vosotros ahí en el cliente cuando está o lo lleváis? No, lo llevamos ya emplatado. Lo llevamos directamente, bien. Pues aquí lo tenemos. Hemos dicho que es un huevo... Trufado con salsa de boletus. Un huevo trufado con salsa de boletus. Aquí, en el restaurante, en Laurel. Gracias, hermanas. Gracias. Gracias a vosotros. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.